¡Vamos a recordar que Mañana en Casa TV está en las redes sociales! Ahí la tenemos en pantalla en un solo clic. Recuerden que vamos a agregar también a Instagram. Pueden encontrar como Clement Forcadell. Recuerden, Mañana en Casa TV en las redes sociales. ¡Vamos a recordar que Mañana en Casa TV en las redes sociales! Este evento organizado por la empresa Hostelería News en combinación, en conjunto, en alianza con lo que es AdoChef, la Asociación Dominicana de Chefs. Un evento para todos donde usted puede enriquecerse en todo lo que tiene que ver con la gastronomía, tanto principalmente nacional como también la internacional. Y de verdad que ha habido una participación súper interesante a todos los niveles. No solamente la parte de los patrocinantes que han estado demostrando cada uno de sus productos o servicios, sino que también cada una de las representaciones que vinieron también de la parte internacional, como José Ramón Castillo, ese famoso chocolatero. Y también las representaciones dominicanas desde Philly Mongero, Diana Muné, Carlos Esteve, Carolina Arias, Suanchito Ortiz, Ana Lebrón. Oye, hay una cantidad de miembros de AdoChef que han hecho gala de lo que es la gastronomía también dominicana y también internacional. Así que entendemos que el evento ha fluido de una manera satisfactoria y le tengo la primicia que ya tenemos fecha para el año 2015. Así que esperen en mayo lo que va a ser el Hostelería Food Fest 2015. Así que ya ustedes saben, yo soy el chef Leandro Díaz. Leandro Díaz 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 Parte de este acuerdo vamos a estar instalando una oficina. Es el primer centro bajo este formato, un centro evidentemente digital, donde los jóvenes de UNIVE podrán accesar diferentes herramientas financieras. Leandro Díaz 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.